¿Sabías que después de 15 días sin mover un automóvil se puede reportar como abandonado? Se considera un auto abandonado luego de permanecer más de 15 días en el mismo lugar, presentando señales de residuos, con malos olores o fauna nociva en su interior. En la ciudad de Saltillo se cuenta con este problema en casi todas las colonias, pues estos vehículos ocupan espacio, algunos incluso obstruyen las banquetas y contaminan visualmente las calles. En el artículo 188 del Reglamento de Tránsito se permite el traslado de estos vehículos al corralón y quien lo reclame será acreedor a una multa de 10, 15 o hasta 20 veces la unidad de medida y actualización que podría llegar a los 2.000 pesos mexicanos. Si conoces algún vehículo así por tu domicilio, puedes reportarlo al gobierno municipal a través de diferentes plataformas. Gracias por ver el video.